Después de varios meses que inició el Campeonato Municipal de Fútbol de Nandaime, este fin de semana se realizó la última jornada de la segunda vuelta, donde únicamente clasifican los primeros ocho equipos en la competición organizada por la Federación Municipal de Fútbol de Nandaime. En los octavos de finales, los clasificados se mirarán las caras en partido de ida y vuelta. Los ganadores pasarán a la semifinal y final respectivamente. En Milán, Los Chinamos, Calle 4, Vikingo, Real Sociedad, Real Cementerio, FC Vatos y Robel FC son los que clasifican a esta nueva etapa. Se quedaron fuera el reparto FC y los Pumas. Ay papi, pero no se acerque tanto. En la última jornada, La Calle 4 derrotó tres goles por dos al FC Vatos. Los Chinamos y Vikingos concluyeron con un marcador empatado a cuatro goles. La Real Sociedad y Real Cementerio doblegaron a sus oponentes 2 a 0 al Milan y al FC Reparto respectivamente, mientras que el Rommel y el FC Puma finalizaron empatados a tres goles. Los encuentros en octavos de finales son los siguientes, el Milan versus el Rommel, el FC Chinamos se mira ante el FC Vatos, la Calle 4 lo hará ante el Real Cementerio y los Vikingos FC buscarán como dominar a la Real Sociedad. Desde Granada para más noticias en menos tiempo les informó Ulises Busto Chávez.